Y darling where do we go? Enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Hey! ¿Cómo sí que me recibió este video? ¡Soy un nuevo video! ¡Te les traigo un nuevo video! Este es con un nuevo video, chicos De uno de los mejores servidores para Minecraft Pocket Edition 1.2 Básicamente, chicos, nosotros sabríamos de que actualmente Aún no habían salido los servidores de Cubecraft, de Hypixel Y todos estos nuevos servidores, chicos De los que venían en la 1.2 En las cuales miramos el trailer, chicos No, lamentablemente, aún no se habían implementado todos esos servidores Pero, chicos, realmente no sé cuándo se lanzaron estos servidores Pero yo, el día de hoy, estaba grabando otros videos Que más adelante los estarán viendo Pero, realmente, acá podríamos ver De que, básicamente, chicos Ya se implementaron LiveBot, MindPlay y PvP Chicos, sí, aún falta Cubecraft Aún falta Hypixel Pero, chicos, tranquilos Esto se va a ir agregando con el paso de los días Realmente, esto se implementó absolutamente de la nada Podríamos ver de que MindPlex Es uno de los servidores un poquito más estables Déjenme decirles Estos servidores no están al 100% estables Aún les faltan un montón de mejoras Aún les faltan un montón de cositas nuevas Realmente, chicos Tranquilos Ustedes no se apresuran Acá podríamos ver de que Es un poquito costoso que carguen Pero, realmente, nada que no podamos solucionar Nada que absolutamente no esté así Totalmente chido Así que, estos servidores Son los actualmente más estables Son uno de los mejores servidores Los que ustedes están acá En el paso del transcurso de los días Van a ir mejorando Van a ir arreglando la estabilidad De los servidores Realmente, podríamos ver de que Casi todo el mundo quiere entrar a estos servidores Y, realmente, es como que Un poquito Todos quieren entrar Saturamos el servidor Y, realmente, cuesta después de que aparezcamos O de que podamos jugar Así que, por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye